Saffer Dios, ¿eso es porque tenía la daga? ¡Ya lo sé! No hay tiempo para discutir, tenemos que irnos. Está bien, venga, en marcha. Vale. Escucha. Deben de llevarlo en el primer coche. Hay que cogerlos antes de que la Zarevic le ponga la mano encima. Ya sé, tengo una idea. ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino. Anda, coge el volante. ¿Qué? Tú cógelo. ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras. Ya. Eso es, agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. Un poco más cerca. Vamos allá. ¡Aguanta! ¡Nave! Estoy aguantando, estoy aguantando. ¿Qué te ha parecido? Tengo que bajar de esta cosa. ¡No, mierda! ¡No! ¡Eh! ¡Tengo que bajar de esta cosa! ¡Tengo que bajar de esta cosa! ¡Tengo que bajar de esta cosa! ¡Ah! ¡Muyante! ¿De dónde sale el grupo? ¡Como negro! ¡Eso es un partido! ¡Tengo que encontrar otro campeón! General, ¡por aquí! ¡Líbrame de esos tipos! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Gracias por ver a todo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos a la vuelta! ¡No! ¿Todo bien ahí atrás? Sí, ahí está el primer coche. Dispara. ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Oh, mierda! ¡No puede haber sobrevivido a eso! ¡Adelante! ¡Vamos! Como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, que lo digas. ¿Y ahora qué? Vamos al monasterio terrorífico. ¿Adónde sino? Ahí está Safer. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Lo tiene Lázarévic. No. ¿Estás preparada? No podría estarlo más. ¡No! 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 Gracias por ver el video.